Entonces, ¿eso fue lo que pasó? Sí, y todo se salió de control. ¡Ay! Después de esa gran pelea con mate, la continuidad del tiempo y el espacio se ha roto. Las carreras multiversales son algo de lo cual sabemos relativamente poco. Por eso la pelea se salió de control. ¡Wow! ¿Y qué haremos para solucionar esto? Es fácil, Cruz. ¡Correr! ¡Gracias!